Que se enamoran con cartugas compañeras de las aves Y se suenan ¡Ánimo compa Gabriel! ¡Fuera! Con malditas y palabras se enamora la mujer Y cuando se ven venidas nos echan a aborrecer Mi novia me envió una carta tratándome de olvidar Que venzaba esa criatura que yo la había de rogar Que venzaba esa criatura que yo la había de rogar Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Cuanto hay más a esa chaparra que hoy empiezo a enamorar Ahí les va la despedida, ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver tampoco la deberá Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más rápidamente para la raza de los temas de los temas que están pidiendo compare